A partir del 3 de agosto, México tendrá una nueva forma de marcación telefónica a 10 dígitos, desde y hacia todos los números telefónicos en el país, ya sean fijos o móviles. Por medio de un comunicado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones explicó que en el caso de números móviles se eliminan los prefijos 044 y 045, así como el 01 de los números de larga distancia. El Número de Emergencia Nacional 911 no sufrirá cambios en su marcación. Con esta nueva marcación se homologarán los procedimientos a números fijos y celulares dentro de México, además de que se podrá garantizar mayor disponibilidad de numeración para la creciente necesidad de líneas que se registran por parte de todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Notimex.